qué está pasando bienvenidos a este bloque especial interrumpiendo las vacaciones agradeciéndole a todos los comentarios en el último vídeo no vamos a hablar nada acerca de eso eso vamos a dar para el próximo blog que va a ser el primero del año y pero de verdad que es súper gracias mil gracias de verdad por todos esos comentarios positivos y gracias por por escribirnos a que se olvidó decirlo en el vídeo anterior síganme en instagram ahora bajo se volvió en tpr porque voy a estar subiendo todas las cosas a los stories y si son las 4 de la tarde y me veo que estoy pegado porque me cogí un nap como de dos horas de vacaciones después lo que me dé la gana antes que se me olvide tiramos la preventa del judy blue lagoon para y la razón es la siguiente la yo dije que no íbamos a hacer restock de ninguna de las cosas pero como yo nosotros fallamos en cuanto a la capacidad o la variedad de tamaño pues yo dije les voy a hacer una preventa para que todos los que no pudieron pedir los tamaños por lo pidan y si anyway tú no pudiste cachar el medium que tú querías pues para que lo puedan este coger ahora así que esto está en resistance company puntocom resistance company puntocom baja y más este lo compra normal y se eso sí se va a tardar como 25 28 días a partir de la fecha de que este domingo este sábado se acaba la preventa así que tienes hasta el sábado una vez eso termine el blog de extra small a 3 x a 3 x así que lo puedes buscar resistance company puntocom vayan para allá pídanlo que pues la oportunidad para que lo tenga bien importante eso era algo bien importante quería decir lo otro es que me sigan en mi instagram a rojo saliente pr porque todo lo que estoy haciendo en diario lo estoy subiendo y estoy metiendo bastante ahora me siento raro en no grabar las cosas y pues le estoy metiendo con eso ayer yo llevé el carro a víctor auto detailing la bestia peluda en el detalle de carro de hecho él va a las casas pero yo le dije a víctor mi carro es una bola de sucio en estos momentos así que yo te lo voy a llegar a tu casa tú lo bregas con calma el tiempo que tú lo necesites y cuando tú te redito me llamo y yo lo busco vean cómo estaba el antes pues voy saliendo ahora a llevarle el carro a víctor auto detailing y entonces quería enseñarles cómo está el carro obviamente esto no se lava hace meses antes de que lo metiéramos al quirófano está todo manchado todo sucio el bonete tiene las manchas de tape de cuando pues obviamente le pegamos el bonete y el bonete también estaba bien opaco anyway la parrilla le empecé a quitar el plastidip que le había tirado porque a mí no me gusta ni que la y pues pero el plastidip ya estaba feo hay que darle otra pintura y se me acabó la paciencia así que termino ahorita pero esta pintura sale así como que esto es una pintura como en goma que tú la sacas así y eso hay que terminar de sacarlo las manchas de del rack todavía tiene goma pegada ahí esta es la que hay los tintes en lo próximo también pero pues quería que vieran el antes de la mano de víctor auto detailing y pues obviamente cuando termine el carro se lo voy a dejar y que él no tenga el tiempo que sea necesario a los focos me dijo que le iba a dar un tratamiento en los focos pues cuando lo termine pues así estaba el carro la verdad que estaba súper sucio y no tan solo sucio cuando yo ya estas últimas veces cuando yo lo lavaba estaba bien opaco la pintura necesitaba tratamiento sabe descontaminarla de los tratamientos heavy y pues víctor es el hombre vamos de camino a buscar el carro me dijo vale el carro está irreconocible así que vamos para buscarlo vamos por aquí llegando a Dorado ustedes van a ser testigos de eso y no tan solo hay cariño por fuera hay cariño por dentro también esto es un blog memorable porque hay 600 y pico de blog con una sola petición y yo creo que esta vez ya bueno no le voy a decir más nada vamos para allá espérate ustedes saben yo yo no puedo creer cómo esto quedó esto es uno de los días más importantes de mi vida cari cómo quedó eso de hecho parece como para cuando los tiempos que iba a buscar la cari para salir para el cine miren cómo quedó esta unidad esto es nuevo o sea miren mira diablo cómo brilla eso en la cámara víctor mira 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 los aros cómo se sabe esto es aro mira eso como quedó el cristal obviamente el tinte se lo vamos a cambiar por el cristal de atrás tenía como unas manchas de agua bien brutal ya no las tiene aquí también tenía mancha de agua bien exagerada bueno le vamos a enseñar en las fotos de antes y después para que vean y obviamente el bonete que ustedes vieron que una vez le dimos hasta lija miren la diferencia de cómo estaba hasta ahora miren esto quedó como espejo lo foco y aquí está el responsable de esto víctor cómo cómo tú trabajas pues mira yo trabajo de lunes a sábado de 8 a 5 es a domicilio del área de barceloneta hasta el área de bayamón y trabajamos lo que el lavado por dentro por fuera chasis champú de interiores en las casas matres muebles silla y todo es por cita y mi página de facebook instagram es víctor autodetailing eso lo vamos a poner aquí abajo el instagram para que lo vean y el número de teléfono lo vamos a poner también como dijo él va a donde tú tengas tu carro sabes si tú estás en tu trabajo y par de manos también quieren lavar el carro le llega allí con su guagua su equipo y te das el carro nuevo como les dije yo dije víctor ese carro tiene un montón de trabajo yo no te voy a hacer que tú vayas a casa hasta allí el día completo así que yo te llevo el carro y cari está de testigo que yo no le dejo el carro ni a mi pai ni cari y el carro así que gente de confianza yo te voy a llevar el carro y te quedas con él y le metes mano al tiempo que lo necesite de verdad que quedó salvaje el instagram es víctor underscore auto underscore detailing verdad correcto así que aquí lo voy a poner este se comunican con él cuadran de hecho tú trabajas de barceloneta hasta bayamón pero si de repente son un par de carros tú puedes llegar hasta si por lo menos ya lo que es área de guaynao usan tulsa el mínimo lo que pido son por lo menos tres vehículos y se baja para el área ahí está así que ya saben si quieren alguien responsable oye tú estás certificado en eeuu por si ya tenemos tres certificado de tratamiento de cerámica todo lo que le quieran hacer el carro descontaminación de pintura pulidos a máquinas a mano todo lo que le quieran hacer el vehículo se realiza si no y no lo hace julito el que brilla cajo es una persona que sabe de lo que está haciendo entonces lo más importante que era algo que él no tenía que hacer pero dijo papi yo no voy a aceptar que te sigan bulleando ya ha sido demasiado lo que tú has recibido y él se hizo responsable de esto mira esto mira mira con alfombras y todo como en como en como cuando llevas el carro y está en nacho no para que te cambien el aceite y miren el plafón del carro para que no sigan jodiendo ahí está finalmente ya está arreglado diablo esto huele rico y todo si mira por dentro como esto quedó nuevo mira 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 ahora empezó a llover no no si es que esto es una cosa de verdad que dime dime algo costel esta reluciente quedó salvaje ayer hubo una paratosa caída en la primera corrida nocturna del morro ayer nos fuimos salimos a coger el piso y ayer para cogerle el piso y yo cogí el piso va a ir cogiéndole el piso otra vez a la bicicleta y yo cogí el piso pero le voy a mandar en posición de gps el hoyo porque coge de pendejo se tragó una copa 26 completa vuelta de carnero y todo así y al frente mío wow pero mañana vamos porque es que mañana vamos otra vez todo pietaje ayer estuvieron flojos eso era para que vos prendías ahí yo sé volcarnos a poder si quiere me caigo mañana otra vez si puede ser dime algo pa de la terminación del carro esta lustroso de verdad que quedó salvaje voy a eso y no se ve de loco papi voy a hacer de café a riche lo que se me va ahora la próxima que vamos a brillar es esta si por eso hay que meterle clia estoy pompeado de hecho ya le envié fotos a Ernesto, a Emanuel, a Pablo a todos los que bregaron el carro y están bien pompeados con el resultado gracias a Víctor Autodetailing llámenlo de verdad que el tipo es super cool, humilde y brega ya ustedes vieron como quedó entonces vamos a ver lo próximo tenemos esta cajita que nos llegó desde donde Cari? desde alguna base de los Estados Unidos digo no es en Estados Unidos yo creo que es en Europa Sergio un pana me dijo no yo creo que eso es de Europa vamos a abrirle esto rápidamente mira para allá esta bolsita está confiada me gusta vamos a ver que de aquí no hay cartita, no hay cartita primero ahí hay un papel en la bolsa no hay cartita no hay cartita dice saludos Cari José, Evelyn y Israel saludándoles desde España España es de Europa se dio sabe con el cierre de la base Roosberg Road nos tuvimos que ir de nuestra hermosa isla pero gracias a Dios a las plataformas existentes y a ustedes que nos traen un pedacito de nuestras delicias y anécdotas de Boricay o Boricay este, creo que es brutal España de hecho queríamos ir había planes de ir a España este año quizás para esta fecha y obviamente pues todos sabemos lo que pasó cariño de frente y la pandemia delantares esto es un delantal? si ok las dos cosas son delantares? me imagino ay que lindo viste la cari que bufla ay desde... años mio de... de las castañuelas ajá que chulo eh... una camisa de Harley brutal ah medio de España de Cádiz ah que cool joder tío aceite de oliva extra virgen tengo unos guinitos ahí lo voy a probar hoy mismo eh... paellero esto es pati cari uuuh café de Colombia era así el café no me ha ido esta bien parece que adentro tiene otro empaque al vacío si yo he probado estos chocolates de monedas? si son buenos son bien buenos mira tienes deja ver diantre esto es aceite pero parece que este es el aceite que brutal heavy aceite molino ensalado aceite de oliva extra virgen categoría superior osea que esta es la verdadera grasa esta bien chulo mas aceite de oliva esta la oliva a botar que nítido vamos a probar un tasting un tasting un pancito unos catadores de aceite de oliva sin aceite de palma esto es como una nutella yo creo mmm que cool una nutella española ajá este lo voy a poner de adorno nunca nos vamos a comer ¿cuánto costará? yo había visto que es bien caro si y ven aquí hay crema de torre estos cosas son como jaleas yo creo no estos son como dipcitos porque tiene ajá como dip eh a rayos ahora si que se formó aquí eh a rayos ah pero es una taza es una taza de nutella que chula lo nuestro fue nutella a primera vista así que ya verdad gracias a Evelyn y Raelle de verdad que super brutal muchas gracias ya pues si hemos llegado a la última a la última a la parte final del video de este año del último así que nos vemos el próximo año no se que día suscríbete suscríbete a este canal bien importante suscríbete para que estés pendiente del primer video que va a estar brutal eh hermano gracias por habernos apoyado este año gracias por haber estado con nosotros gracias por habernos motivado a hacer cada vez más videos a pesar de todo lo que estaba pasando este año eh yo creo que como por año si yo no me puedo quejar la verdad es que yo no me puedo quejar yo se que hay mucha gente que la estaba pasando bien mal y que la ha pasado bien mal y que va a seguir pasándola bien mal porque esto no se acaba simplemente porque cambie el número del año pero pues nosotros no nos podemos quejar y gran parte del agradecimiento que tenemos que tener es a ustedes por habernos motivado a hacer todas estas cosas que hemos hecho este crecer crecer y seguir haciendo las cosas que queríamos hacer así que muchas gracias suscríbete nos vemos pronto cari adiós 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 adiós